El perdón es algo que Él practica mucho No le puedes mirar a los ojos No puedes pedirle un favor No pueden caminar juntos Pero cuando te humillas Cuando uno de dos se humilla Y pide perdón a mamá, a su hermana, a su esposa, a su hijo Aquel por el que le ofendió Se divide, esa división se cae, se rompe, se desaparece Y puedes mirarle a los ojos Puedes abrazar a tu madre Puedes caminar juntos Le puedes decir ayúdame ¿Cuántas veces? Porque tu orgullo no te deja pedir perdón al Padre Celestial Has vivido solo y te has dado de topes Y vienes y vas batallando por la vida Pensando que la vida es un mar de sinsabores Y un valle de lágrimas Pero aquí está nuestro Padre Celestial Quiero cantarte esta historia que habla de los pañuelos Una historia de perdón Practica, practica el perdón El Padre Celestial Practica esta bendición tan grande Y nos hace mucho bien cada vez que nos perdona ¿Por qué no lo haces con tu hijo? ¿Por qué no lo haces con tu esposa? Con tu familia Escucha esta canción Una mañana Una mañana Abandoné a mi padre Irme muy lejos Es lo que decidí Mi pobre padre Llorando me decía Si te vas de vida Yo no podré vivir También me dijo Si no te falta nada Lo que necesitabas Yo siempre te lo di Sin importar Me agarré mi camino Y en ese mundo malo Mi vida Perderí Con el correr del tiempo Enfermo y sin dinero Muy lejos De mi pueblo Adobado me vi En medio de la noche Reconocí mis culpas Y a mi padre querido Una carta escribir Y en la carta le dije Padre mío Soy yo tu hijo Me siento avergonzado De confundir Por donde quiera que voy Me persigue el recuerdo Oigo tu voz Como si fuera ayer Que me ruega Que me dice Hijo mío No te vayas No me digas Lo sé Padre mío Sé bien que mi padecimiento Y mi fracaso Son el salario De mi iniquidad Pero padre Me resuelto Volver a casa Y si es que tú Me perdonas Y me recibes Como muestra De tu perdón En la parte alta Del árbol Que está frente a casa Pon un pañuelo blanco Esto me será por señal De que me has perdonado Pero padre mío Si no viene esta señal En el árbol Venga de paso Padre mío Llegué a mi pueblo Cuando caía La tarde Muy indeciso Mis pasos dirigí Estuve a punto De perderme en el mundo Pero al mirar El árbol Que gozo Yo sentí Un árbol blanco Cubierto de pañuelo Emocionado Llegué a mi corazón Los muchos paños Clarito Designaban Que mi padre querido Me daba su perdón Un árbol blanco Cubierto de pañuelo Emocionado Llegué a mi corazón Los muchos paños Clarito Designaban De mi padre querido Su grande compasión Aleluya 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 Dale gloria a Cristo Gloria a Cristo Dale gloria al Señor Alaba al Rey de Reyes Aleluya A Aleluya Salven Agenda Luya Sły En Gracias por ver el video.